¡Muy buenas Youtube! Porque eso requiere de hacer más cositas Y oye, prefiero jugarlo también tranquilo Aquí con el gameplay pues te ves más forzado A las prisas y tal Y oye, prefiero de momento tomarlo con calma Así que bueno, hoy vamos a acabar en esta aventura Con el último superviviente Que bueno, como ya os he dicho Interpretamos solo a la teniente Ripley A Ellen Ripley En la escena del octavo pasajero Ya era de las últimas escenas Cuando queda ella sola Después de que Parker y Lambert fueran asesinados Por lo que se ve, vamos a revivir esos momentos en este DLC Así que bueno, pues vamos allá gente Y lo dicho, muchísimas gracias de verdad Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por los apoyos al vídeo y los likes Muchísimas gracias de verdad Se agradece muchísimo Y bueno, pues vamos allá Último superviviente Normal, no me quiero complicar Vamos allá Interfaz dos minutos interrista para responder Es evaluación de posible procedimiento Para exterminar a alguien extrapolando ¿Extrapolando? Ah, extrapolando Vale, por separado Es que Esa es madre Esa es madre Vamos a destruir la nave Nos arriesgaremos en el vehículo auxiliar Vale Nos hará falta refrigerante Para el sistema de aire Parker He activado el transbordador ¿Tenéis ya esas botellas de refrigerante? Estamos en ello ¿Y si nos echas una mano? Vale, vale, vale Oye Oye, pues empezamos fuerte Esperad un momentito chicos Voy a comprobar que todo esté bien No me quiero llevar sorpresas Vale, perfecto por aquí Perfecto por allá Y perfecto Volvemos al juego Pues bueno gente Empezamos ya directamente en la nave Vale, estamos en la Nostromo Esto es la Nostromo Sí, 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 sí Es la Nostromo Mirad ahí arriba Los decorados es que son iguales Son iguales, macho Pues es una pena que este juego No tuviera lugar en la Nostromo En vez de la Sebastopol Por así decirlo Vale, tengo Solo 40 de lanzallamas ¿Me tomas el pelo, tío? Vale, vale Un momento Parker, tío No me metas prisa Una bengala Vale, vale Por lo menos una bengala aquí Anda a mirar Qué guapo La cama donde Ripley estaba dormida Y si no me equivoco No sé si es aquí o es aquí Es aquí, es aquí, es aquí Aquí era donde estaba el alien metido En la película Era aquí Estaba aquí enganchado El hijoputa Que sí, Lambert Un momento Es que quiero Quiero saber si hay por aquí algo Lanzallamas O Algo por ahí de De munición A ver, un momentito Mira, esta es la caja del gato De Yonsi Es la caja para llevar al gato Cómo me acuerdo, macho A ver Nada, ¿no? Pues bueno, salimos Ahora voy, chicos Vale Por aquí ni nada ¿Dónde está? Piezas Oh, oh Igualito que la película Los mismos diálogos Las mismas reacciones Igualito 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 Vale, pues entonces Ya no están ni Parker Ni Lambert, gente Por lo que deducimos Que estamos solos Estamos solos Vale Vamos a tirar de la palanca Oye, ¿no? ¿Solo tengo 40 de lanzallamas? ¿Le tomas el pelo? Vale A ver, por aquí Tiene que haber algo Por favor ¿Solo bengalas? ¿Me tomas el pelo, tío? Bueno, lo voy a pasar muy mal Lo voy a pasar muy, muy mal Bueno Bueno, bueno, bueno Ala, para abajo Vamos Vamos para allá Bueno, pues parece Entrar compuesto A ver, no sé No sé a dónde ir Vale Ostras Pues es grande esto, ¿eh? Ayuda a los demás A buscar cilindros De refrigerante Vale, aquí Vale, pues no estoy lejos No estoy lejos Eh ¿Tendré que seguir por aquí? ¿Es por aquí? ¿O no? No, no, no Sí Vamos por aquí mejor No, es que no tengo No hay combustible, tío No Tengo solo 40 Solo tengo 40 Miserable de lanzallamas Cago en la mar Es que cómo consigue transmitir miedo Es que cómo consigue transmitir miedo Lo de los gases Qué susto me dio Oh, Dios No Uh Uh, lanzallamas Tengo tarjeta de acceso Lo siento Mira, Parker Está en la misma postura En la misma Mierda Está aquí, ¿eh? Le estoy oyendo Hola, Amber Bo Oh, Dios 90 Bueno Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí viene Hostias, tío Creo que va a volver Vale, pues ahora Tenemos que dar un rodeo Hacia la derecha Mierda A ver, me la voy a jugar, ¿eh? Ah, mierda No tengo llave No tengo ningún No tengo ninguna llave para Para darle No tengo llave, tío No tengo llave Para dar golpes Y que venga Sigue estando ahí Está aquí, está aquí Nada Ah, pues lo que me queda Es una bengala, tío Bueno, tengo cinco bengalas Mierda Mierda Me dio Me cago en Fuera Fuera Mierda Joder Fuera Vale Bueno, nos queda poco tiempo, ¿eh? Nos queda poco tiempo Para coger cosas Vale Lanzallamas Perfecto Estoy por aquí Vale Cachis la mar No puedo entrar, tío Me va a ver Me va a ver Me va a ver Me va a ver Y me va a matar Me va a ver Y me va a matar Corre, corre Sal, sal Vamos, sal Hay que aprovechar Hay que aprovechar Corre, sal, sal Vamos Sea por aquí Mierda Viene, viene ¿Dónde? ¿Dónde viene? Vale, vale, vale Lárgate, lárgate Vamos, lárgate Vale Mierda Mierda Construyendo Una especie De dispositivo De seguimiento Para ver Si lo atrapamos Y Brett y Parker Están preparando algo Para dirigirlo A la hermosa No me puedo creer Que hayamos llegado A esto Por esto Tenemos normas De cuarentena Por esto mismo En fin Ripley Fin de la transmisión Vete, vete, vete Joder Vamos Vamos Ostras Es escurridizo El cabrón Vale Vale, vale Vamos, vamos, vamos Activa el sistema De instrucción De emergencia Vale Vale ¿Puedo ir recto O no? No Nada, no hay nada No hay nada Ni una miserable Eso de lanzallamas Tío ¿Hacia la izquierda Ahora? Sí A ver Podría hacer una cosa Mientras voy a la nave Para que se entretenga Joder Una bengala Gastada para nada Mierda Me ha visto Me ha visto Cachis ¿Qué sitio es este? Nada, bloqueado Hostia, pues aquí no No hay nada A ver, ¿dónde tengo que ir? Vale Vamos ¡Vamos! Por favor, no ¡Cállate! ¡Cállate! Mírala, mírala ¡Vamos, vamos! Vale, ahora hay que ir Vale, me salté la grabación Me salté la grabación Hay una grabación ahí Me la salté Pero me da igual Bueno, uff Ostras, mira qué camino Activa el sistema de institución de emergencia No hay aquí para grabar, tío Está aquí, mierda Mierda Vamos, vamos Vamos, vete No, tío ¡No, tío! ¡No! 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 Vale, 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 vale Pensé que iba a repetir Vale, vale Menos mal Menos mal que hay un punto de guardado ahí Menos mal Vale, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Vale, hacia la derecha Muy del gancho de atrás No Es por aquí Mira ¿Os acordáis de esta escena, no? ¿Os acordáis de este sitio, no? Aquí es donde Breath En la película fue asesinado Mira, los sonidos de las cadenas Es que es igualito Igualito Bueno, ya me da igual si entra Me da igual Me da igual Es para ver si puedo pillar algo, tío Refrigerante, algo No hay nada No hay refrigerante, tío Mierda, está aquí Pídate, pídate No, no, no Se va a pirar No se va a pirar No, no se va a pirar No No se va a pirar Vamos, vamos Vamos, vamos, pero Nada Nada Vale Vale, se supone que tengo que ir por aquí ¿Esto de aquí está coloqueado? No No, no Se puede salir Se puede salir De la otra manera ¿Y por ahí dónde se va? Bonsitos y salida Bueno, vamos a ver qué hay No, no hay nada Buah, gente Estoy, estoy fatal Estoy fatal Buah Piezas, piezas Solo hay piezas, tío Eh Hacia el otro lado Es que no hay nada, tío Eh, digo que no hay nada En En relación a A lanzallamas, tío A lanzallamas, tío Sí Loco, amigo A ver Estoy muy más concentrado en esto que... Ah, jeringa Mierda Mierda Lárgate, lárgate, lárgate Vale, se ha metido por otro sitio Todo recto ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Uy, tengo que tomar un respiro! ¡Vamos! ¡Cálmate! Bueno, no sé a dónde estoy yendo, peña Mientras aquí no me pueda... Bueno, pues estamos cerca, ¿eh? Se ha metido ahora Vale, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Eh, hacia abajo Vale ¿Es por aquí? Por aquí Creo que es esta puerta, ¿eh? No estoy seguro Vale Oh, gracias ¿Qué? 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 De la transmisión Vaya cabrón, helás Vaya cabrón Un momentito, gente Toca asegurarme que todo está bien Vale, vale, vale Y deduzco que esto también Vale Vaya, estos estornudos de las narices Es que me sientan como el culo Es que me sientan como el culo Ay Vale Vamos ¿Será aquí? Pues vamos Uno Vamos, dos Vale, vale Esto sería como la película Mirar, 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 mirar Lo mismo Autodestrucción Ahí está Ahí está Igual que con el juego en la parte final ¿Os acordáis, no? Con Amanda y... Vale Vamos allá Empezamos con el tubo Con los tubitos Los enroscamos Y luego tiramos de ellos Vale, arriba Vamos Pulsas el botón Y desprimas Vale Derecha No creo que me venga la liga ahora Como me venga me da algo Vamos, a mí como me... Como me venga me da algo A este Venga Vamos así Izquierda, derecha Izquierda, derecha A ver si me da suerte Venga, tira para arriba Tira Ahí Perfecto Bien, Ripley Bien Vamos Ya está Te queda uno Justo uno Vale Perfecto Vamos Peligro El sistema de destrucción de emergencia está activado La nave hará explosión dentro de... Cinco minutos Ostras Encima vamos con cronómetro Cinco minutos tenemos No Mierda Me equivoqué Peligro El sistema de destrucción de emergencia está activado La nave hará explosión dentro de... Buah, ¿por dónde voy tío? Mira, mira lo que me queda Buah Está aquí, está aquí... Madre, madre, qué nervios, gente No sé ni dónde estoy Os lo digo en serio No sé dónde estoy Sale de preparación fotográfica La estrella de la suerte La estrella de la suerte Estrella de la suerte Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí... Estrella de la suerte De la suerte De la suerte Estrella Con tres minutos De la suerte De la suerte De la suerte Estrella De la suerte De la suerte Joder, con lo de la estrella de la suerte Me estoy poniendo nervioso, tío Estrella No queda mucho El sistema de destrucción de emergencia Está activado La nave hará explosión Dentro de Dos Minutos A ver, ¿por dónde ir? ¿por dónde ir? ¿por dónde ir? Vale Vamos, vamos, vamos Joder, cuánto me queda, tío Vamos Arriba, arriba No ¿Dónde es? Aquí Corre, 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 corre 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 Qué buena, qué buena, tío Madre, qué malo pasado Si me llega a matar A saber desde dónde hubiera repetido Informe final de la nave comercial Nostromo Informa la suboficial de vuelo Los demás miembros de la tripulación Kane Lambert Parker Brett Ash Lo que escuchamos al principio del juego Han muerto Es lo de Alien Isolation al principio La nave y el cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas Con un poco de suerte Las patrullas podrán recogerme Igualito el diálogo Última superviviente de la Nostromo Fin del informe Nos veremos pronto Amanda Pórtate bien Te quiero Un mensaje para Amanda Nos veremos pronto Amanda Pórtate bien Te quiero Y aquí es donde entonces empieza Alien Isolation Con el mensaje que le deja Ripley grabado Pues eso se hizo todo gente Me ha encantado la verdad Es una lástima que no hagan contenido así De otros videojuegos Basados en películas y tal Es que ha sido una pasada Yo creo que lo pasé más mal con este Con este DLC Que con el de tripulación prescindible Lo pasé mucho peor Mucho peor Mucho peor Porque por lo menos hoy Pero bueno Este también tenía sus puntos de guardado Antes me chiné mucho Me enfadé porque joder Llevabas un buen rato recorrido Y no era normal que no te encontraras Ningún punto de guardado ¿Sabéis? Hay un guardado automático Pero claro no sabes dónde Así que bueno mira Menos mal que he llegado a esa zona Donde me eliminó El alien ahí Menos mal que llegué Porque si llego a estar en otro sitio Me hace repetir de cero Y buf Me da algo Os lo digo en serio Me da algo Me da algo Así que nada gente Eso es todo Eso es todo lo que ha sido Alien Isolation Tanto a nivel de campaña Como a nivel de DLCs De contenido Tipulación prescindible Y último superviviente Eso era lo que yo quería traer al canal Los otros DLCs que salieron Es más bien como para desafíos ¿Sabéis? Es online A ver quién hace esto En mejor tiempo Pues a lo mejor lo pruebo Y lo hago por mi cuenta Ya os contaré Pero lo haré por mi cuenta Quiero disfrutar Algo tranquilo ¿Sabéis? Sin depender de De que esté grabando un gameplay Porque claro Si no te eternizas mucho Yo prefiero eternizarme Conmigo mismo A mi cuenta Así que Pero bueno Ya os lo contaré De momento Aquí acaba nuestra aventura De alien Para cualquier fan Deciros que bueno Al canal a lo mejor Va más tarde No ahora Voy ahora A desintoxicar un poco Desconectar Perdón Voy a desconectar un poco De alien Pero seguro que vendrá Otros juegos de alien Al canal No va a ser el colonial marines Eso os lo garantizo No voy a No voy a Jugar marines De hecho lo tengo Lo tengo comprado Lo tengo en mi biblioteca Ahí Cogiendo polvo Porque es que Fue un esperpento Fue un esperpento Y traer al canal Para mi es que Sería una aberración El que no le haya El que le haya gustado Ese juego Bueno muy bien Porque ese juego Más bien hace Más bien un poco de Guiño Entre comillas A la saga aliens Solo a aliens El regreso Me gustaría que hubiera sido Igual que este Que lo hubieran pillado A esta empresa Y lo hubieran Aplicado a ese juego Al colonial marines Pero solo en aliens El regreso Pero lo que hicieron Con ese juego En colonia marines Fue Un insulto Un insulto Un insulto Falsa publicidad Todo lo que habían dado Por ahí Bueno Y no lo voy a traer Al canal Me sabe mal Pero seguro que Voy a traer Algún otro No sé cuál Posiblemente sea El Predator Del 2010 Que no lo sé Estoy entre ese Y el AVP Classic 2000 No sé si os suena El primer AVP Al inversor Predator Que salió en el año Si no me acuerdo mal En el 99 Entrando en el 2000 Posiblemente Pero para mucho más adelante Ahora tengo Estoy rucándome la cabeza A ver que puedo Ahora traerme al canal Hemos acabado Belian Hearts Hemos acabado El Insolation Estoy ahora con Así que ahora tengo que Buscar hueco Para un juego o dos Según mi tiempo Este disponible Así que bueno A ver si os sorprendo Y os gusta Por lo dicho gente Pulgar hacia arriba Si os gustó Hacia abajo Si os gustó Y si me queréis Dar ese pequeño Un pujón de más Os estaría muy agradecido Y os dejo ahí La caja de suscripción ¿De acuerdo? Muchas gracias gente Y besos y abrazos Para todos Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias Adiós